Bueno, y siguiendo con las grandes mujeres, porque hoy día como que tenemos especial de mujeres enormes y valientes. Mire, la primera mujer en 163 años en la vida de la institución directora del municipal. Hoy tenemos, nos acompaña en los estudios radio portales, Carmen Gloria Larenas, gestora cultural, periodista, comunicadora social, ex bailarina clásica y profesional diplomada por la Universidad de Adolfo Ibañez en la historia del arte. ¿Sabe usted que bailó? Bailó en Santiago, posteriormente estudió periodismo, comunicación social, trabajó en diferentes medios de comunicación y asumió la jefatura de prensa del Teatro Municipal de Santiago. Aquí ya, muy cerquita, en el 2009, pero me llamó mucho la atención que fuera como la directora del municipal, la primera mujer en el cargo en 163 años. Oye, eso es mucho decir, ¿eh? Mira, no, pero para el currículo que tiene deberían estar hace mucho raro ya en esa función. Claro, tremenda. Así que aquí nos acompaña nuestra gran Carmen Gloria Larenas. Yo la sigo por Instagram. A ver, la tenemos ya aquí. Pero qué presentación tan linda. Muchas gracias. Parece que he tenido muchas vidas, ¿no? Con tantas cosas. Y es joven y guapa, porque a pesar de que tiene un tremendo currículum, yo la sigo en Instagram. Es guapísima. Ahí me ve, Positivía la sigue. Bueno, sí, la verdad que las redes sociales son tan sorprendentes en eso, porque finalmente uno termina conectada con personas que a veces uno ubica, pero no sabe que son ellas. La verdad que es todo un universo y siempre es interesante abrir canales de comunicación y de relación con personas que, de alguna manera, se sienten atraídas, interesadas y motivadas, tal vez por el mismo universo que a uno le motiva, ¿no? Así es que muchas gracias por la invitación a ambos. A ti, después de tanto tiempo, 19 meses que ha estado cerrada las aulas de este tremendo teatro histórico, estamos muy contentos que se haya vuelto a abrir por el público. Y para mí trae una gran nostalgia, porque mi abuela, cuando era chiquita, siempre me llevaba al ballet. Y yo creo que eso es importante, porque cuando uno lo lleva de chiquito, siempre te queda ese cariño y ese amor para toda la posteridad. Mi madre le encanta ir a la ópera, algo tan hermoso, y yo creo que eso es alimento para el alma. Así que por eso queríamos comentarle que ya comienza la carterera con Don Giovanni. ¿Qué nos podrías decir, Carmen? Bueno, mira, respecto a lo que tú decías, quiero hacer énfasis porque es muy importante en el mundo de las artes y en la educación en general, de las nuevas generaciones, es muy importante el rol de las familias. Y muchas historias de amor de públicos como tú comienzan con los teatros cuando son chicos porque la familia te lleva, porque en la casa se escucha ópera, música de ballet o música sinfónica o porque hay un instrumento tal vez, y eso es lo que finalmente termina impactando más profundamente la formación de los nuevos públicos para las artes al menos que nosotros cultivamos. Y respecto de tu pregunta concreta, efectivamente tenemos la gran alegría de poder anunciar que ya este sábado comenzamos con una serie de seis funciones de la ópera Don Giovanni, Don Juan, que está basado en un libro de Tirso de Molina, y el nombre exacto acá lo tengo porque yo lo leí en el colegio hace muchos años, El Burlador de Sevilla, que era una lectura obligada por lo menos en la época en que yo estaba en el colegio, El Burlador de Sevilla, y volvemos con esa ópera y vamos a tener una experiencia distinta porque es una ópera en concierto con un poquito de escenificación, eso significa que no hay gran escenografía, que el vestuario también es lo estrictamente necesario, es un primer regreso, tenemos una participación del coro del Teatro Municipal acotada, tenemos que ir volviendo de a poquito, los artistas tienen que irse poniendo en training poco a poco, y lo otro interesante es que todos los roles y los artistas que intervienen, los cantantes solistas son cantantes chilenos, que bueno, también han tenido unos 18 meses muy duros porque la ópera es una de las artes más afectadas por la pandemia y en general el mundo de la cultura, el mundo de las artes, pero la ópera muy particularmente, y estamos muy contentos de poder tener este reparto completo con artistas nacionales, tenemos dos repartos diferentes, todos con artistas chilenos, y creo que es un excelente ejercicio para ellos de ir volviendo, y para nosotros como teatro de renovar el compromiso con las nuevas generaciones y los cantantes nacionales. ¿Y cómo ha sido la preparación de esto? Porque el aforo también es restringido, yo te he visto muy concentrada en todas las prácticas, en los entrenamientos, y han dado la oportunidad de hacer visitas, las personas pueden ir a ver las visitas y estas prácticas que se realizan. Sí, mira, la preparación ha sido bien diversa porque el foro retornó, fue el último cuerpo estable en volver, poco a poco han ido retomando su actividad, la orquesta es el cuerpo estable, la orquesta filarmónica, que más tiempo lleva ya de regreso con medidas sanitarias, con limitaciones, pero que ya lleva mucho tiempo, entonces ha sido un lindo ejercicio en palmar toda la actividad nuevamente, algo que antes sucedía casi espontáneamente y que volver a tomarle el ritmo. El ballet de Santiago, por su parte, ya está ensayando la nueva producción de cascanueces que estrenamos más o menos a mediados de diciembre. Entonces, estamos nerviosos, estamos entusiasmados, estamos también tensos porque tenemos que ser muy estrictos con los protocolos, alguien que entre en contacto directo, que sea un contacto estrecho, puede cambiar las funciones, ha pasado en otros teatros también. Entonces, hay un entusiasmo natural de volver a reencontrarse con el escenario, de volver a encontrarse con el género de la ópera, y también hay, hay que decirlo, tensión, porque, bueno, el bichito está siempre ahí y hay que seguir cuidándonos mucho todos, ¿no?, por lo personal, pero también por cuidar al resto de las personas que trabajan con uno. Así que, mucho entusiasmo y nerviosismo, ese sería el resultado. Yo le quería preguntar un poco a Carmen, ¿qué tan complejo fue para usted todo este tiempo de pandemia? Agradeciéndole que podamos conversar por primera vez con usted, pero me imagino que deben haber pasado muchas complicaciones y me imagino que todavía existen ciertos temores a la hora de querer nuevamente abrir un lugar tan importante para nuestra ciudad como es el Teatro Municipal, porque la verdad es que a uno le gusta estar en ese lugar, no solamente cuando están las obras, también uno lo ve en la historia republicana, por ejemplo, cuando se hace esta función de gala con el Presidente de la República, pero me imagino que para usted, como directora encargada de este lugar, lo tienen que haber pasado muy mal en este tiempo de pandemia. Cuéntenos un poco de eso, ¿cuáles fueron los temores que tuvieron en ese tiempo y llevándolo también al día de hoy, ya que están nuevamente abriendo las puertas? Bueno, mira, lo que tú dices me da mucha alegría, porque parte del trabajo que hicimos en pandemia fue tratar de dar a conocer y de socializar de una manera más clara la importancia del teatro no solo como espacio artístico, sino que también como espacio en relación a la ciudad, a las personas, a los procesos de Chile como país. Entonces, entre eso, acá se votó en 1949, se firmó el voto universal femenino, sin ir más lejos, algo que pocas personas saben. Nosotros tampoco lo habíamos relevado demasiado y nos dimos cuenta que era algo muy importante. Entonces, ha sido, fue una época bien desafiante. El equipo de gestión del teatro, la verdad, que tuvo mucha actividad porque tuvimos que reconvertirnos un poquitito a la fuerza a lo digital, no estábamos preparados, la verdad, pero sin embargo, creamos la plataforma municipal delivery y a través de esa plataforma digital pudimos mantenernos presentes y conectados con las personas en general, con nuestros públicos más habituales, pero también con un público nuevo que en pandemia, y por la razón y la dinámica que todos conocemos, descubrió lo que nosotros hacíamos. Y eso hace que hoy día, en algo muy concreto, el 45% del público que ha vuelto al teatro, que ha venido al teatro desde que abrimos el 15 de septiembre, es un público nuevo que por primera vez metió su root para comprar una entrada. Y eso nos tiene muy entusiasmados y muy contentos porque el público fidelizaba al que queremos mucho también, por supuesto, estamos muy preocupados por ello y estamos disponibles para sus preguntas, pero nos parece que es muy bueno para lo que el teatro hace y sus artistas el saber que hay un 45% de ese público que se sintió invitado por primera vez, o se atrevió a acercarse al teatro por primera vez después de todo este tiempo. Entonces, la pandemia fue un momento de mucha complejidad, de cambios un poquito a la fuerza en algunas partes, pero el buen resultado de eso es que hoy día estamos viendo que hay una diversidad de públicos más amplia que se siente llamado a venir, por lo menos una primera vez a ver qué es lo que el teatro municipal y sus artistas hacen. Sí, te quería dar las gracias porque yo fui partícipe de varios eventos que se dieron online, que era ese Municipal Delivery. Y también recordarle a nuestros auditores que el Municipal, más allá de ser ópera y ballet, tiene conversatorios para aquellos que quieran aprender, interiorizarse más sobre estos temas culturales y además hacen visitas, que las visitas son también muy importantes porque unifica a las familias y a tener un poquito más de conocimiento de uno de los recintos históricos más importantes de Santiago Centro. Tú tienes muchas razones en lo que dices y creo que es muy importante y te agradezco que lo releves porque la verdad es que hay distintas maneras de acercarse a lo que el teatro municipal hace. Efectivamente, si uno tiene más curiosidad, más arrojo, algún conocimiento previo o sencillamente porque quiere vivir la experiencia, uno puede venir a ver un gran ballet, una gran ópera o a lo mejor algo más de cámara o conciertos, en fin. Pero también existen estas otras alternativas que tú mencionas de visitas guiadas, de visitas temáticas. También durante la pandemia hicimos mucha actividad formativa aprovechando la tecnología. Entonces, estamos tratando de mostrar el teatro en 360 grados desde todos los lugares desde donde tú puedes mirarlo, desde todos los lugares desde donde tú puedes acercarte de acuerdo a tus intereses y de lo que a cada persona le pueda parecer atractivo. Así que te agradezco mucho recordarlo. Gracias, Carmen Gloria Linares, por acompañarnos en esta Jornada de la Mañana. Te estaremos esperando para que nos cuente más sobre el Cascanueces porque es uno de los ballet más clásicos de diciembre y que seguramente atraerá. A Leito le encanta ir al teatro, así que no se olvide de él porque él está esperando que lo inviten. Y mi mamá también porque ella le encanta la ópera, así que ella le tiene mucho cariño. Le llevaré Marta a florecer a la Carmen. Usted es muy guapa y muy joven, le hemos visto ahí las redes. Sí, muy bienvenido, así que muchas gracias. Y sí, encantada de hablar del Cascanueces que puede ser una magnífica primera manera de aproximarse a la danza y al ballet, un espectáculo fantástico. Va a ser una nueva producción del director de la compañía Luis Ortigosa y creemos que va a encantar, como siempre sucede en todas partes del mundo, en todos los países, la cultura, los continentes, esa música increíble, esa historia que te lleva por la fantasía pero también por la realidad y el corazón de las personas y es por lo que todos nosotros hacemos lo que hacemos. Así que todos van a ser bienvenidos y están todos invitados. Muchas gracias por el espacio. Un abrazo, Carmen Gloria. Muchas gracias. Gracias. Con Carmen Gloria despedimos nuestro programa de este matinal de aquí, Portaleando a la mañana. Una mañana muy interesante de que hemos destacado diferentes tópicos temas. Pero termina el matinal, termina su bloque. No, termina su bloque. Usted viene acompañado, ahora pasamos a un... ¿Qué viene después? De hecho, ya nos está esperando el subsecretario de vivienda, así que vamos a tener que ir a la pausa porque ya está con nosotros. Está ahí esperándonos, uno tras otro. Estaba escuchando a la directora del Teatro Municipal también, así que quizás también se motive y puede participar también allá asistiendo a algunas de las obras. Qué bueno que se abran las instancias culturales nuevas. Qué necesario. Estoy muy contento de eso porque en plena pandemia con la Jimena Peña en otro bloque de cultura hablamos con la directora del Museo de Historia, con la de Ferrocarril, estaban todos cerrados. No, ha sido trágico, ha sido lamentable. Y yo te voy a decir una cosa, como decía Jesucristo, no solo de pan vive el hombre, también de la cultura, porque eso enriquece el alma. Así que por mi parte se despide Catalina Donoso, Positiv Diva, y nos vemos ya hasta la próxima semana con más cultura y espectáculo. Un abrazo pues, Catita querida. Gracias a ti, Leito. Gracias.